Tendría que cambiar y ahora no sé cuánto más te va a esperar Que tú me perdones Porque no ha sido fácil enfrentarme a mis miedos y a mis soldados Reventaban el llanto y solían despertar Y tú no me equivocabas Porque no ha sido fácil de todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas Del todo sanaría Porque no ha sido fácil de todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas Del todo sanaría Rafael Mejía y Junior Mi amigo de siempre Tendría que mi música, muchas gracias, lo quiero mucho Tendría que mi música, muchas gracias, lo quiero mucho